Hola, espero que estén bien. Somos un grupo de estudiantes del establecimiento Evelyn School, ubicado en la comuna de Santa Cruz. Nuestro equipo es conformado por Diego Rivero, encargada de la ciencia, Bárbara Vargas, encargada de obtener todos nuestros materiales, nuestra profesora Miss Carlado Nason, nuestra coordinadora, y Mayas Herrera, que les habla, encargada de redes y comunicaciones. Nuestra motivación a realizar este proyecto ha sido reciclar el aceite para así ayudar al medio ambiente y a las personas en situación de discapacidad, ya que conocemos un caso cercano de este tipo en nuestro establecimiento. ¿Sabías que un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua? Y además, en la situación hídrica actual en Chile, el 14% se debe al agua contaminada. Añadiéndole que en Chile, el 16,7% de las personas tienen alguna discapacidad. Actualmente se venden jabones, pero sin palo agregado. También, son pocas las empresas que reciclan este contaminante para transformar los envíos de diésel. Existe la ley 21.015, donde dice que de 100 trabajadores, el 1% debe ser una persona en situación de discapacidad. Por esto que se produce la falta de oportunidades laborales. Por esto la solución es Bubble Reef, debido a que es un proyecto en vida mental y social, donde reciclamos el aceite transformándolo en jabones para así darle una oportunidad a estas personas. Y, obviamente, darle un valor agregado a tu vida o a tu empresa. El proceso de esto es la recolección de este contaminante. Luego se tiene que depositar en nuestros contenedores Bubble Dreams, ubicados en la fuera de nuestro establecimiento. Luego lo vamos a filtrar para realizar una mezcla y sapulificación. Luego lo llevamos a moldaje y secado para obtener un jabón listo y etiquetado. ¿Cómo hacemos esto? En nuestro colegio contamos con un taller de reciclaje inclusivo en el cual participan estudiantes del mismo establecimiento, que está financiado con recursos SEP. Además, hemos sido solicitados para dar charlas en Quellón y en Santiago. ¿Por qué elegir Bubble Dreams? Como sabemos, Bubble Dreams es un proyecto medioambiental que está adherido a los objetivos de desarrollo sostenible y cuenta con una economía circular y no lineal. Para que todo esto se lleve a cabo, contamos con redes sociales, tanto como Facebook e Instagram, y contamos con más de 600 seguidores. Acá hay una discusión del proyecto y participación en Coignova. Fuimos a la Radio Santa Cruz y aquí hay nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nuestros productos son tres. El individual, que es para llevarlo a todos lados e incluso en tu bolsillo. Luego está el souvenir, que es un regalo totalmente innovador. Y para finalizar, con el de empresas, que es especialmente pensado en el rubro de hotelería y turismo. Nos ubicamos en una zona turística, corriente, que queremos darle un valor agregado a estas empresas e instituciones. Muchas gracias por su atención. Esperemos que se comprometa, ya que el cambio está en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!